Hola a todos JLL y a los hermanos de este nuevo vídeo y vamos a continuar nuestra aventura en Pokémon Leaky Crystal Deathlock. Vale en el capítulo anterior como sabéis Oriol pasó a mejor vida y nos pusimos a Hikori un bonito Magnemite en el equipo a ver qué tal se en verdad con Hikori lo bueno que tengo es que como el repartir experiencia este no tengo ni idea de cómo funciona pues está activado y si está activado Hikori está cogiendo a por cierto a toda esta gente no me la cargue no me la cargue a toda esta gente vale que tenemos que hacer que tenemos que hacer por cierto qué haces andando eh qué haces andando qué haces andando si tiene vuelo qué haces andando vale la torre jalata esto que es a la holocape luego luego ya la veremos luego más adelante vale vamos a la ciudad iris volando pero volando vale están curados todos mis Pokémon está lloviendo obviamente porque en este juego si no está lloviendo está nevando vale tenemos que ir a la siguiente ciudad que es la de la derecha que no sé no sé ahora mismo cómo se llama y eso es el mt mortero el mt mortero creo que es vale es el mt mortero ahí dentro hay un hombre que te da un tiro que que te da un tiro que bastante chulo y aquí debería de estar suikun si no creo recordar mal aquí había aquí aparecía suikun esto wow si he hecho eso ahí y eso ahí tengo que capturar un Pokémon aquí verdad jejeje tengo que capturar aquí un Pokémon ¿dónde lo capturo? ¿dentro o fuera? aunque debería capturar dos uno dentro y otro fuera del este aquí debería capturar un Pokémon aunque necesite destello ah no no se descubriría que se necesitaba destello aquí en este en este sitio ok vale y ahora de bando claro que sí vamos a capturar aquí un Pokémon aquí aunque sea en el agua voy a pescar lo voy a y eso es nuevo eso no es del Pokémon del Pokémon cristal normal vale vamos a pescar o no espera un momento no prefiero capturar aquí en la hierba prefiero capturar aquí en la hierba si Pokémon de tipo agua tengo ya un par de ellos tengo a Wiggle a Ferrari Gat a Psyduck y no sé si tengo otro más Golbat ya tengo un Zubat ya tengo un Zubat tío ya tengo un Zubat ya tengo un Zubat no vale no vale no vale no me vale no me vale no vale ya soy el primero nos jodemos y nos aguantamos pues ya tengo un Zubat no puedo capturar a este Pokémon porque ya no tenía RP así que ya nada se jode todo por todos lados y claro si me hubieran metido en la cueva me hubiera pasado lo mismo nada ala a continuar ruta 42 pueblo caoba estamos en pueblo caoba pueblo caoba hogar de los ninjas ninja has venido a verlos ya al lado del lago eh no pero vale has venido de muy lejos tómate un respiro y haz una visita al lago de la furia no te arrepentirás vale mis Pokémon están curados aquí seguramente hay un hombre que dice ¿quieres calavero furia? eh te apetece la galleta la galleta lava son solo 300 venga va dame aquí tienes es verdad la galleta lava caramelo furia era en otro lado creo sí vale aquí que hay he oído que ya era dos rojos aparición del lago de la furia ya son muy poco comunes los normales un poco será me encanta la música Pokémon de la radio bueno vamos a prepararnos para co para ese llanado ese llanado si no tengo que capturar si 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 ese llanado si no tengo que capturar vale cuantos eh Super Bowl tengo 11 Ultra Bowl tengo una esta es la tienda esta es la tienda la tienda de los malvados las mágicas son los únicos pero ya los dos son máquinas de hacer dinero bienvenido que desea vale compremos Pokéballs ¿se está pequeña? oh ¿se está pequeña? no eh tú no me vales tú no me vales te voy a comprar me voy a Ciudad Ciris volando en un periquite para comprar Super Bowls y hacer que para tener bastantes para el llanados porque el llanados ese me da miedo me da miedo me da un poquito de miedo 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 eh a la tienda la tienda estaba aquí vale con las que tenemos ya que son unas 20 creo que creo que tengo 25 ahora mismo yo creo que con esas tengo y tengo que capturar otro Pokémon en la ruta del medio ¿por qué es? pues lo que va la ruta esa del medio que creo que es la 43 después el lago de furia el lago furia ¿no? a ver pues lo que va la ruta 43 y el lago furia eso es eso es bien 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 vamos a poder tener a otro en nuestro equipo y a ver que a ver si me sale Pokémon en condiciones porque tela tela vaya vaya racha de Pokémon que me sale vale 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 si no recuerdo recordar también hay unos de Team Rocket por aquí dando por culo últimamente solo ha pasado por aquí quienes van al lago de la furia hombre no hay otro sitio he visto a dos sospechosos tipos vestidos de negro pasar por aquí antes si traban de algo malo alguien debería darles un merecido me gustaría que les enseñara Golpe Aéreo a uno de tus Pokémon Golpe Aéreo sí sí a Javier sí sí a Javier ¿por qué? porque tiene demasiados ataques uff para atacar rápido venga para atacar rápido sí ves que superdiente hipercolmillo son muy buenos los dos ataques son muy buenos el Golpe Aéreo ya tengo para los de tipo lucha los de tipo planta y bicho vale ok vámonos por aquí Pokémon un Sentret otro de tipo normal bien vale a ver Golpe Aéreo no lo mates lo ha matado Dios mío tenía que haber sacado a Anita Javier eres una máquina de matar vale Mexicori va pillando ya experiencia vale no hemos hecho nada no tenemos a nadie vamos por aquí arriba venga vamos a luchar contra este ¿por qué no? ¿tienes algún Pokémon raro? no lo sé de cine raro Lickitung Lickitung nivel 35 veis lo que os digo super diente le quito la mitad de la vida y después un hipercolmillo a tomar por culo pisotón pero claro para los de tipo normal para los de tipo normal y todo eso pues no realmente no necesito el super diente pero para el problema este que me ha pasado con los ataques del tipo acero que son super defensivos pues el super diente me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho 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 muy mucho mucho muy vale todos estos cogiendo experiencia ven que experiencia vamos experiencia uh Jikori 19 bien nada más un nivel venga no me apetece luchar no me apetece luchar eso es vale ya estamos en el galo en el lago de la furia por aquí había gente ¿verdad? eso es por aquí hay una casa eso es esta casa es de un pescador es de un pescador que aquí está es de un pescador que le tienes que presentar Magikarp que pesques a ver si para ver sus tamaños y si llegas a no sé no sé qué tamaño tamaño o peso no lo sé bueno vamos a hablar con él si y lo que ves lo que te da no lo sé porque si te da no tengo ni idea hace mucho tiempo un llenado furioso provoca una enorme grieta en el valle el agua de lluvia llenó el cráter formando lo que hoy conocemos como el lago de la furia esta es una historia que me contó mi abuelo antes solía ver Magikarp pero parece que algo no va bien pues eso lo que os digo este hombre que han visto mis ojos un llenado robo pero no eran azules este hombre lo que te digo una vez que terminemos con aquí todo esto le enseñas Magikarp y depende del peso o del tamaño no lo sé te da un premio Flitor donde está Yara 2 aquí está Yara 2 Magikarp tengo que capturar esto en Magikarp ¿verdad? porque es el primero que me ha salido del lago de la furia jajajaja 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 jo 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 a ver eh uff a que me lo de un picotazo vendendo eso me lo cargo seguro que me plaga ya wow 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 vale uff no te lo cargues no te lo cargues por favor bien 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 pues venga voy a capturar Magikarp este y listo y ya entonces al llanador rojo pues me lo cargo ¿sabes qué vas a hacer? jo entonces quería capturar al llanador rojo pero bueno pues nada me lo cargo al llanador rojo me lo cargo es el primer Pokémon y punto es lo que hay es lo que hay es lo que hay es lo que hay lo siento mucho es lo que hay a lo mejor si fuera un legendario me lo pensaba pero como es un llanador solo es un llanador shiny ¡no! ¡ay! que tonto que tonto que tonto lo siento lo siento lo siento lo siento por cierto era hembra ¿verdad? vale en cuanto me ven aquí hostias vale un llanador rojo en cuanto volvamos a pueblo caoba me meto en el PC y le cambio el nombre a bueno cojo a mágica me lo llevo a Ciudad Trigal y le cambio el mote que por cierto tengo que buscar un mote de chica porque era hembra vale empieza a nevar ¿no? vale hipercolmillo ¿os sabéis por qué le he quitado un poco? pues me ha bajado el ataque con intimidación y si voy a cambiar voy a cambiar sí ¿y tú cómo andas? ¿tienes rayo o algo ya? ¡Magnemite! tiene impacto ¿eh? es que está del 19 todavía no 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 está del 19 venga Kratos tírale 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 Kratos tírale un par de triturás y fuera ciclón meh Yarados es agua volador o sea que para los eléctricos es una jodienda una jodienda bastante jodida triturás ajá 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 jala adiós ya ladros todos cogen de experiencia dejadme que beba agua jírale 20 estupendo 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 eso la escama roja ahora tengo el repartir experiencias bueno ahora no vale ahora si no creo recordar mal golpe de dios a ver como es ahora si no creo recordar mal allá abajo tiene que estar Lance esperándome el campeón Lance este lago está lleno de Yarados pero no veo Magical como que no a mi ya me han salido dos estarán siendo forzados a evolucionar has venido por los rumores eres Jotra de Novi yo soy Lance un entrenador como tú he oído rumores así que vine a investigar la manera en la que luchaste es antes tiene mucho potencial ¿podrías ayudarme con unas investigaciones? claro no hay problema genial parece que los Magical están siendo forzados a evolucionar por unas ondas de radio procedentes de Kaoba te veo allí Jotra de Novi vale lo primero que vamos a hacer como os he dicho es vuelo a Ciudad Trigal y a ese Magical le vamos a poner mote le vamos a poner mote vale este Magical no lo hemos puesto mote ¿por qué? ¿por qué? soy así de especial y que es el mote de chica claro es que no me salen los nombres no me salen de todos los suscriptores no me sale de todos en donde los miro vale es aquí ¿verdad? pero es aquí hola soy el inspector de motes el adivinador de nombres estaré encantado de evaluar el nombre de tu Pokémon ¿qué nombre de Pokémon quieres que adivine y evalúe? el de Magical Magical va que sí no está mal no está mal pero ¿no crees que podríamos encontrar un nombre mejor? sí así me gusta a ver ¿cuál será su nuevo nombre? pues vamos a verlo ahora mismo Google Chrome aquí tú por aquí tú por aquí tú por aquí tú por aquí hagas florito a ver holga lópez holga no a holga ya te puse a holga la puse ya pero yo creo que sí y también a ti también y balais también puse que me acuerdo yo como que una que sana que es otra anna aparte de anita a otra anna yo creo que va a ser esa si no va a ser esa anna díaz maroto durán anna díaz maroto anna eres un pequeño magikarp jajajaja cuando te vea te lo voy a decir y te voy a decir es un magikarp vale pues ya tenemos mote para nuestro magikarp ahora sí ahora sí nos vamos volando a fucsia y cambiamos a nuestro a nuestra magikarp por magnemite por hikori que lo voy a llevar prefiero a hikori ahora mismo antes que a que anna la cosa mosón porque un acero eléctrico me viene muy bien en el equipo me hace bastantes más puede hacer bastantes combos y wombos wombos estupendo lo bueno que tengo que si se me muere alan bueno no no quiero no quiero que se me muera pero si se me muere no he curado si se me muere tengo ya un wingul y y un zubat hay que ponerle vuelo que no no me importa antes no antes no como que ahora sí antes no como antes no ahora sí tendría que hablar con la gente del centro pokemon no me apetece no me apetece a ver dragonite hiper rayo estás bien contra el nobi tal y como sospechaba la señal vareta proviene de este lugar las escaleras están aquí vamos a separarnos para investigar este lugar voy primero o sea vale ok guarida rocke es un teléfono pero no se puede utilizar vale eso esto está llevamos ya 18 minutos lo vamos a dejar aquí porque porque en el próximo episodio vamos a completar esta guarida la guarida rocke que es bastante no es que sea larga no es que sea difícil lo que eso es un coñazo porque claro en cada en cada estatua de estas hay un un combate a no ser de que las desactives lo voy a desactivar lo antes posible pero en el próximo episodio así que nada chicos like favoritos comentar no olvides suscribiros y compartir que siempre es bonito vale hasta el siguiente vídeo vamos a ver